La respuesta a un misterio moderno Pie grande o pie pesado siempre deja una gran marca en el suelo Puede yacer con los primeros habitantes del país Hay alguna criatura allá afuera que es el guardián de todos los indios estadounidenses Puede que dibujos antiguos sean la primera prueba Es el hombre peludo Y quizá unos raros bramidos sugieran que la criatura aún ronda por la tierra Observamos las frecuencias objetivo y hubo algunos bramidos A medida que la evidencia crece Se enfureció y comenzó a romper las ramas Monster Quest realiza expediciones en lo profundo de un territorio de tribus La reserva de Yuruk ocupa 1.5 kilómetros a cada lado del río Es donde se han visto más pie grandes Testigos de todo el mundo dicen haber visto monstruos ¿Son reales o imaginarios? La ciencia busca respuestas En Monster Quest El oeste de Estados Unidos fue el hogar de indios americanos Mucho antes de que los europeos se asentaran aquí El exuberante paisaje y la vida silvestre abundante Han dado sustento a la cultura india norteamericana por miles de años Pero según la leyenda hay alguien más viviendo aquí Una gran bestia peluda conocida por muchos indios americanos como el hombre peludo Era del largo del bote Era muy alto Y así de ancho Sus dos ojos grandes me miraban Era inmenso, no era un oso Era gigante, incluso cuando estaba agachado para lavar sus manos Era casi de mi altura Los testigos dicen que el hombre peludo tiene proporciones similares a las del hombre Pero es mucho más grande Con una altura de hasta 3 metros Es increíblemente musculoso Algunos alegan que puede lanzar piedras con facilidad La criatura tiene un pelaje grueso y largo Y ojos penetrantes La historia del llamado hombre peludo está documentada en historias que pasan de generación en generación David Severns es miembro de la tribu Yurok Y cuenta la historia con la que creció Había una época en la que creíamos que vivíamos en armonía con los animales Y que podíamos comunicarnos con ellos Algunos dicen que cuando el hombre comenzó a creer que era mejor que los animales Estos dejaron de hablarnos y de tratarnos Incluso la criatura que muchos conocen hoy como pie grande Mi abuela se refería a él como el hombre viejo No lo trataba como a cualquier animal sino como a nosotros La diferencia era que él había decidido no convivir con nosotros debido a nuestras acciones La leyenda indio norteamericana cuenta que era una criatura pacífica siempre y cuando la dejaran tranquila A nosotros nos dicen que los dejemos en paz pues están aquí Y si no los molestamos no nos molestarán Margaret Carlson miembro de la tribu Yurok también nos cuenta sobre un lado de la bestia más amenazador Aunque las historias de una criatura como pie grande abundan en su cultura indio norteamericana Puede que también haya pruebas arqueológicas de que realmente existió al menos en una época Existen muchos elementos importantes en el pictograma del hombre peludo Kathy Moskovitz, arqueóloga y antropóloga Ha trabajado con el Servicio Forestal de los Estados Unidos por 18 años Moskovitz se encarga de los artefactos arqueológicos y tribales de California Y por lo tanto trabaja muy de cerca con la comunidad tribal Moskovitz posee representaciones de pictogramas reales hechas por indios americanos que podrían ser controversiales Serían uno de los primeros registros de pie grande Los indios del río Tule lo llaman hombre peludo Pero tienen un nombre tradicional que es maya dektek y significa hombre peludo El hombre peludo adulto tiene unos 2,50 metros de altura Y luego sigue la esposa que es un pie grande hembra y después se ve el hijo justo debajo de su mano Los pictogramas fueron reunidos en la Reserva India del río Tule cerca de una antigua villa en California Son anteriores a la llegada de los colonizadores europeos con una diferencia de al menos 500 años Sabemos que hay villas cerca de los dibujos en roca Pues así los pobladores protegerían esas rocas Sabemos que es un lugar importante Los artefactos de la villa tienen unos mil años de antigüedad Pero creemos que es un poco más antigua Dibujos de una criatura peluda con miles de años de antigüedad Moskovitz señala que los pictogramas a veces muestran animales conocidos cerca del hombre peludo Esto significa que los indios americanos no estaban dibujando a la bestia mítica Sino como con un coyote o un águila Lo incorporaron a sus historias tradicionales, a su arte, a su cestería Como lo hubieran hecho con un águila, un coyote o cualquier animal Era parte de lo que veían todo el tiempo Así que considero que la ciencia debería reconocer eso Quizá esto no es solo un mito Las imágenes tienen tamaño real y son muy detalladas Su estatura oscila entre un metro y dos metros y medio Son únicos si pensamos lo que están representando No solo representan una historia tradicional Sino un animal al que llamamos pie grande en sus proporciones correctas Y la misma tribu lo conoce así A lo largo del país los nombres de la criatura varían de tribu a tribu Hombre palo, mujer con cestas, yayali Pero las descripciones son increíblemente similares A pesar de las largas distancias entre las tribus Por esa razón sería muy difícil o quizá imposible Compartir información sobre la criatura Esteban Sarmiento es un primatólogo con más de 30 años de experiencia Que estudia los primates en su hábitat natural Él acepta la posibilidad de que puede haber algo de verdad en esas leyendas Quizá en algún momento ellos fueron reales Y la supuesta naturaleza elusiva de la bestia es similar a la de los primates que se conocen hoy Muchos primates son crípticos Y eso quiere decir que tienen la habilidad de esconderse Así que digamos que si caminas por un bosque Ellos estarán escondidos mirándote Esperando para determinar si eres peligroso Si es así, saldrán Sin embargo, Sarmiento sugiere que puede que la evidencia no sustente la existencia de pie grande Es muy probable que hayan encontrado parte de sus restos Ya sea heces fecales, pelo o su esqueleto Y aún así a lo largo de la historia Las personas siguen informando sobre sus encuentros Como la experiencia de Arvada Fischer en el año 1976 Todo el día escuché un sonido Era un grito lleno de angustia que venía del río Arvada Fischer es miembro de la tribu de la Sierra Minoc del Norte Cerca de Sonora, California Ella describe una noche aterradora cuando acampaba con su esposo al norte de California Tenía la sensación de que alguien me estaba mirando Así que me agaché con la linterna en mi boca Y pude ver dos ojos a un nivel bastante alto Y traté de hacer memoria Pero no recordaba ningún terraplén o algún lugar en donde un animal pudiera montarse Pero no fue hasta tarde en la noche cuando ella y su esposo pudieron ver de cerca Qué era eso que la veía Miré con atención y pude ver toda la silueta del Yayali Era así de grande Estaba parado y nos miraba directamente a unos 4 o 5 metros de distancia de nuestro campamento En ese momento los perros percibieron su olor E intentaron seguirlo Pero estaba tan furioso que comenzó a romper las ramas Medía unos 4 metros Al examinar el lugar nos dimos cuenta de que eran ramas muy grandes